Gracias, señor Presidente. Buenas noches a las y los colegas diputados, lo mismo que al pueblo salvadoreño que nos da seguimiento. Pero esta noche, yo coincido con todos los planteamientos que se han desarrollado, pero nos quedan algunas preguntas. ¿Para qué sirven los distintos órganos del Estado y sus instituciones? Se supone que este es el primer órgano del Estado porque es el que crea la jurisprudencia necesaria para que se ejecute en el país, pero ya no lo va a ejecutar la Asamblea. Y esta noche hemos dado la muestra de la construcción de una regulación legislativa que viene en auxilio a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que hasta allí llega la potestad de la asamblea legislativa. Pero la ejecución ya no le va a pertenecer a este órgano. Es más, hasta la ratificación de esta ley quede en manos del Ejecutivo. Y a partir de mañana es responsabilidad del presidente de la República si se desprotege o no se protege al pueblo salvadoreño en su salud y en su vida. Depende ya no de la Asamblea Legislativa porque hoy hemos ejercido esa acción. Pero ¿qué ocurre si ya anunció que la vetará? Es él el responsable y él será incluso tomando posiciones criminales al no darle marcha a una ley que realmente viene en el auxilio de la salud del pueblo salvadoreño. Entonces, hágase cargo, señor presidente, que si aquí las cosas se descarrilan será por su responsabilidad al no darle la aprobación a esta ley, ya que usted ha anunciado que la va a vetar. Pero ¿sólo existe el Poder Legislativo y el Judicial y el Legislativo? No. Existen otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su misión? Y si uno se va a la misión de la Fiscalía, encuentra que en ello dice, en el artículo 193, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la PNC, de la Policía Nacional Civil, en la forma que determine la ley. Bueno, ¿y por qué cito esto? Por un hecho. El señor fiscal anunció que iba a presentar un recurso a la sala de lo constitucional, un recurso de inconstitucionalidad. ¿Será esa la función del señor fiscal general de la República? Porque según el señor fiscal de la República, general de la República, dice que ha habido usurpación de funciones. Y si eso es así, eso implica que ha habido delito. Pero entonces la función de él no es presentar un recurso de inconstitucionalidad. Su función, señor fiscal, sería pedir a este órgano de Estado que se le retire el fuero al señor presidente para que pueda ser procesado judicialmente. Esa sí es su tarea. Y en ese sentido lo llamamos a que usted pida el antejuicio para abrirle el caso al señor presidente de la República por el acto de usurpación de funciones. Muchas gracias, señor presidente.